¡Suscríbete! 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 Gran recibimiento para Boca Juniors y la vuelta de Fernando Gago Esperamos la orden del árbitro Jorge Malinio Marcelo Benedito junto a Javier Saúl nos acompañan en el campo de juego en los comentarios Julio Ricardo Cristian Imparato en la producción Pablo González en la dirección ¡Ya vivimos! ¡Sentimos y disfrutamos hacia todo un país! ¡Están jugando Boca y Vigilés! Buscaba Insúa ¡Ganaba Insúa! ¡Llegaba Ledesma! ¡Se viene Boca! ¡Salió decidido el conjunto de Bianchi! ¡Falta contra Pablo Ledesma! ¡Apenas 14 segundos de juego! ¡Y ya Boca quiere el primer gol de la tarde! ¡Tiro libre por falta contra Ledesma y es para Boca! Escapaba Ledesma sobre la franja izquierda Abandonó la posición de doble 5 Le hicieron falta desde atrás La faltadera de Alione que hoy juega sobre el sector derecho en la zona de medios del equipo visitante esta tarde aquí en la bombonera Para pegarle Gago el derecho, para pegarle el zurdo es Sánchez Minio Boca de arriba quiere la apertura del marcador Va Gago derecho al arco Gago un desvío en el catavilla ¡Gol! ¡Ribair! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Ribair Rodríguez! La peinó sobre el segundo palo Salió decidido Boca en apenas 60 segundos de juego Gana Boca, Boca, Boca 1 ¡Velezar fiel cero! ¡Ribair Rodríguez! ¡El autor del gol! Dos circunstancias extraordinarias Esto recién ha empezado Esta pelota detenida Que le va a permitir Luego de la falta de Alione Le va a permitir A Boca colocarse en ventaja Primera participación de Gago Un cabezazo desviando La trayectoria de la pelota De Ribair Rodríguez Lo que le permite A Boca Sorpresivamente Colocarse en ventaja Por 1 a 0 Alione Busca a rescaldar y se va para el gol Va a enfrentar al arquero Enfrentó a Orión Le mató a rescaldar ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! ¡Rescaldane! A los 9 minutos Casi 10 del primer tiempo La primera llegada de gol Seria contra el arco de Orión Es gol Y es de Vélez Es de Rescaldane Uno para Boca Uno para Vélez Ezequiel Rescaldane El autor del gol El camino no era El pelotazo Estaba claro Apareció a Lione Un buen jugador de fútbol Salió jugando Por la mitad de la cancha Hizo el transporte de pelota Ahí aparece Va a Lione Una vez más Levanta la vista La pelota Le va a llegar A Rescaldane Que es el único delantero Los deja parado A los dos marcadores centrales De Boca Le pega Un tremendo Surdazo Cambia el palo Y empata la tarde Y ahora mucho más tranquilo El Tigre Primer gol de Rescaldane En el campeonato La indicación de Gareca Salgan muchachos Y jueguen tranquilos Enganche Y la cambian toda En una zona inapropiada Cortó Sánchez Minho Se viene Boca Se viene Son tres contra dos Sánchez Minho Martínez Martínez se mete en el área Martínez Creo que hacia abajo Le pegó, ¿no? Si no fue en el estómago Ahí, ahí Fue en los testículos Lo mató Para pegarle El zurdo Juan Sánchez Minho Los que gritan son los de Boca Se mueve la bombonera En busca del segundo gol De la tarde para Boca Ribair Que ya marcó el primero Quiere al primer palo El centro viene para Ribair Pasado el cabezazo De Blandi Aparecía Justito a tiempo Ledesma Pero más efectivo Es el cierre Y el control De la arquero Sosa El pocho Insúa Es quien le va a pegar Esa pelota Algo le dice al pasar A Leone Va Insúa Se va a cerrar contra el arco Derecho Insúa Al arco Ahora saque de Beta Para Orión Desde acá llega el zurdazo De Insúa Buscaba el palo izquierdo De Orión Estaba atento Si la pelota hubiese Hido unos centímetros Adentro Hubiese sido Del arquero de Boca Mucha charla de Carlos Bianchi Con sus colaboradores Pero sin dar indicaciones En estos momentos A los que están en la cancha Del echazo de Orión Arriba Buscaba Blandi Cuando estaba Tobias La va sacando Sebastián Dominguez Buen corte de Hermes Se viene Boca Acosta para Gago Se viene Fernando Le marcó el pase Gago Para Sánchez Minho El envío de Sánchez Minho Para Blandi Tiene el gol Martínez Blandi Gol 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 De Boca Nico Blandi A los 37 minutos De este primer tiempo Boca le gana Viles Boca 2 El Sarfil 1 Nicolás Blandi El autor del gol Que cierra Una buena maniobra Una eficiente Salida de Boca Sobre la franja izquierda Blandi Que ha jugado Todo este primer tiempo Entre los dos marcadores centrales Ahora va a sacar ventaja De esta posición Acá llega desde la derecha La pelota es para él Gira Que al girar Encuentra espacios Que no le habían dado Durante los primeros minutos Gira Muy hábil Para aprovechar Esa situación Giró sobre su mismo cuerpo Y entonces Entre Domínguez Y Tobio Marca el segundo de Boca Explota la bombonera Apareció Blandi Cinco segundos finales Un primer tiempo De lo mejor del campeonato Como espectáculo Por los goles Por el juego Por la intensidad Señoras y señores El árbitro Jorge Balinio Está marcando el final De los primeros 45 minutos Aquí en el estadio De Boca Juniors En la bombonera Se los contó Julio Ricardo Ya para mover En la mitad de la cancha Gigliotti Es el cambio en Boca Correcto Te había adelantado Que estaba elongando Blandi Se confirma la molestia Se confirma la molestia En el aductor Es el momento del 18 Emanuel Gigliotti En Boca Por el lado de Biles Una modificación Delantero por defensor Adentro Ramiro Cáceres Camiseta 28 Afuera el 22 Rolón Pero entonces algún problema Debe tener físico Prato Me llama la atención Sabes que estaba No llegó bien Del partido contra Belgrano Claro, claro Sánchez Viño Y corre Martínez Y corre Martínez Sánchez Viño Que remata Avisa el zurdo Avisa Juan Sánchez Viño Los aplausos son Para el hombre de Boca Saqué de meta Para Vélez Que sigue desarrollando Un buen partido Jugó un buen primer tiempo Lo acompañó En el armado El juego a Gago Ahí Tomó la pelota Con distancia Antes de pisar el área Revisa bien Qué es lo que pasa Alrededor Buen vistazo Buen remate Del volante izquierdo De Boca Potente derechazo de Sosa Arriba responde Y gana de cabeza en su Otro golpe de cabeza Pero de cerro Balón dividido Que gana el mismo Le queda a Gago Se viene Fernando En cara a Gago Gago Gigliotti Se va para el gol Gigliotti Que cerca estuvo Manuel Avisa Gigliotti Avisa a Boca Saqué de meta Y es para Vélez Cuando Vélez Sárfil Saca la pelota Y el arquero tira el pelotazo Para cualquier lado Favorece naturalmente a Boca Una buena maniobra de Gago Lo va a buscar a Gigliotti Buen remate Buen remate Primera presencia Del delantero Buscando el palo derecho de Sosa Vélez Perdió la mitad de la cancha Por la falta de un hombre Y Boca lo aprovechó Que bien escapó Martínez Dejó de largo A Luis Sábato Hace la pausa Busca gente en el área Espera Gigliotti Espera Sánchez Menos Sigliotti Le queda la pelota a Costa Apuntó Disparó Costa Un desvío Ahora sí para Gago De zurda Gago tapó Sosa Se salió a Vélez Avisa a Gago La pelota Vélez jugada desde la izquierda Son tres situaciones que se le presentan Qué bien que colocó el freno Buscó Ahí estaba el cabezazo del defensor Aprovecha Gago ese rebote Desde afuera del área Buen remate Del volante debutante En Boca Y ataca Sosa Se mueve la bombonera Ingresamos a jugar Los últimos cinco minutos del partido A Leone Díaz Pica Cangele Pica Cangele Pica Cangele Son dos de Boca contra tres de Vélez Usted Cangele 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 Gigliotti Sosa En el uno contra uno Cangele Tiene algo distinto Tiro de esquina Para Boca Sigue vivo Vélez En la bombonera El envío derecho al arco Se le mete en el segundo palo El rebate de Gago Ahí está, a ver, pegándole otra vez a la pelota detenida A ver, llegó Por arriba del travesado El cambio táctico fue sacar un volante en la mitad de la cancha Dejarle más espacio a Boca para que pueda circular Falló Insuba Son tres de Vélez contra tres de Boca Lo quiere empatar, recaldar Y el balón que viene para Romero Lo perdió Cáceres Increíble El gol que se acaba de perder Vélez Lo perdió Cáceres Increíble Una salida en falso de Insuba Le dio la posibilidad a Vélez de empatar el partido Como el anterior, ¿no? Debió haber sido gol Ahí se quedó con la pelota No pudo llegar precisamente Apareció con buen tiempo Sosa para quedarse con la pelota Fue la posición más clara Que tuvo Vélez en el segundo tiempo Para empatar el partido Sosa va a cabecear A buscar el gol heroico Que le dé el empate aquí en la bombonera Boca lo gana por 2 a 1 Vélez sigue vivo Es la última pelota que va a caer en el área de Orión Cómo se sufre en algunos hogares El centro para Tobio La baja Tobio Va a ganar Boca No puede ganar Boca A ver, si no empata Vélez Entra el segundo par Están todos habilitados Señoras y señores Con sufrimiento, con angustia Pero con el corazón Acaba de ganar Boca En una de las mejores performances De lo que va del año Al menos del regreso de Carlos Bianchi Boca le acaba de ganar a Vélez Tres puntos de oro Han cosechado los de Carlos Bianchi